A ver, sombrero seleccionador, ¿qué travesura deberíamos de hacer este día del libro para entretener a la gente? Déjame pensar, déjame pensar, dentro vídeo. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más, con perdón, a mi canal! Hoy es el día del libro 23 de abril y quería hacer un vídeo especial para todos vosotros y este vídeo tenía pensado hacer antes del confinamiento, pero he ido aplazando, 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 hasta que he decidido hacerlo hoy. Como veis, tiene que ver con el mundo de Harry Potter, así que allá vamos. El vídeo de hoy es probando dulces del mundo de Harry Potter. Pedí, pedí en una caja, no sé cómo estará, porque está en la caja sin abrir, pedí por Amazon en una caja dulces de Harry Potter. Está en la caja sin abrir desde antes del confinamiento, desde marzo. Así que puede estar rico, pasa un pocho, así que por favor no os riáis de mi cara, ¿vale? Así que está en una cajita que viene así, súper bonita, ¿vale? Así que vamos allá y a ver qué viene dentro. Socorro, vale, no puedo abrir, socorro, no puedo abrir la caja, ya está. Parezco una mongol, sin poder abrir una puñetera caja para probar dulces. Entonces, ay, no puedo, ay, media hora después y después de intentar romper la cámara, la dejo por aquí y allá vamos, a ver, bueno, ahora, vamos allá, vamos allá. Bien, lo primero que tenemos son estos, ¿vale? Que son como cereza ácida de sandía. Ah, son babosas de gelatina. Pera, cereza ácida, mandarina, sandía y plátano. Qué guay, qué ricos, ¿vale? Bien, luego tenemos las ranas de chocolate, espero que no me salgan por la ventana escapadas, chiste malo. Y esta es la cerveza de mantequilla que tardaremos media hora en abrir. Pero he estado preparada para esto y tenemos tícaras. Para esto he estado preparada sabiendo que va a pasar esto. Bueno, es una cerveza muy bonita. Mirad, mirad, qué bonita es, ¿vale? Cerveza de mantequilla, uy, he pringao todo, sin alcohol, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Perdón, voy a quitar la caja por aquí, que me molesta. Va a hacer ruido. Ya está. Bueno, pues ya he preparado el abre chapas, uy, y ahora, uy, no voy a saber, saber abrir. Vamos allá, a ver qué tal está. Ya había probado antes, pero con alcohol. Ahora, vamos allá. A ver qué tal está, sin enfriar. Mmm, cómo va a estar la cerveza sin enfriar. Mmm, qué rico. Bueno, no está mal. Se puede beber. Se puede beber. 355 mililitros, 100% natural, gluten free. Mirad, gluten free, pone por ahí, para los que quieran saber. Así que, bueno, allá vamos. Bien, tengo ganas de probar las babosas de gelatina. A ver, vamos allá. Las babosas de gelatina. A ver, pone aquí de qué son cada color. ¿Vale? Así que, a lo loco, vamos a probar. Las rosas ponen que son de cereza. Bueno, supongo que será. A ver. Está bueno. Todo el azúcar. Pues sabe bien. Vamos a probar. Esta pone que es de plátano. Aquí abajo. Está bien. Ha entretenido. Ha entretenido. Dejamos por aquí. A ver. Pone. Ahora vamos a ir. Con la rana de chocolate. Pone. Que tiene. Como las cartas de. Que son coleccionables. Que aparecen en las pelis. Pone que tiene cartas coleccionables dentro. Vamos a ver. Que son coleccionables. Si tiene o no. Nunca las he visto. En vivo y en directo. Hola. Que guay. Hola. Uy. Me ha tocado al bus. Y mirar. Es como. Que guay. Y además. Como que la figura se mueve. No sé si podéis ver. Que guay. Bueno. Está en inglés. Detrás. La carta. Os leo en mi super inglés. Howard's Headmaster. Bill Brilliant and after controversial headmaster of Howard's school of wheatcraft and wizardry, Albus Dumbledore. Is most famous for his nightly fortified the fate of Grindelwald and his eat fast championing of Harry Potter. The boy who lived numberless self-proclaimed proudest achievement. However, what's future in the future of a famous wizard chocolate frock card. Toma ya. Es muy super inglés. Y la rena de chocolate. Es esta. Y tiene atrás como si tuviera arroz inflau. ¿Veis? Vamos a probar. Con arroz inflau dentro. Está bueno. Lo que pasa. Esto me está dando una sed. Increíble. Uy, que sed. Perdón. Me está dando una sed increíble. Ahora. Me voy a tragar esto. Y vamos allá. Como no tiene alcohol, pues nada. Ahí. Y vamos a lo más peligroso. De... De... De esta caja. Con perdón. Es que estaba mirando a ver por dónde se abre la famosa caja. Que son las grajeas de todos los sabores. Que ahora. Cuando consiga abrir. Porque parece. Que hoy estoy retrasada totalmente. Para poder abrir una puñetera cajita. ¿Vale? Pone. De los vertiblos. ¿Vale? De todos los sabores. Y... No sé. Todos los... No entiendo todos los que pone. Pero pone banana. Dirt. Uf. No quiero ni sabor. Saber. En lo que... Oh, eso es jabón. Vómito. Gras. Uy, eso es hierba. Uy. No quiero ni saber. Está puesto en inglés. Y no quiero ni saber. Lo que se supone. Que significan aquí. Las cosas. Tengo papel aquí. Ah, bueno. Viene con dibujito. Así que puedo hacer trampa. Pero voy a probar. Voy a probar. Este. Que se supone. Que... Que... Este. Es... Más... Malo... Que... No sé. Ni lo que es. Panto. Bueno. Sabe mal. Este. Sabe mal. Sabe un poco de mal. Oh. Sabe mal. Sabe mal. Sabe un poquito mal. Vamos a probar otro. A ver. Sí, mirad. Este. Este se supone que es jabón. Menudo día llevo. Sabe mejor que el otro. Pero bueno. Se pueden comer. Pero sabe mejor que el otro. Bueno. Espero que os haya gustado. Es un vídeo un poco diferente. Para celebrar un poquillo. El día del libro. Una manera un poco especial. Para celebrarlo. De mi parte. Porque como soy muy seguidora de Harry Potter. Y lo he explicado alguna vez en este canal también. Soy muy, 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 muy seguidora de Harry Potter. Lo voy a seguir siendo. Siempre tengo cosillas muy frikis por aquí. También. Y siempre lo voy a seguir. Y empecé a ser seguidora muy, muy, muy tarde. Ya muy de mayor. Pero aún así. Siempre seguiré siendo. Muy friki. Me encanta. Y era un día. Hoy era un día. Es un día un poco especial. Para poder hacer un vídeo así. Diferente. De mi parte. Y quería hacerlo así. Y bueno. Pues espero que os guste. Y os haya hecho un poquito de gracia. Para que sea un poquito más ameno. Para estos días tan raros que estamos pasando. Ahora os dejo con mi cervecita. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Sombrero seleccionador. Menudo dos que estamos hechos tú y yo. Que le hemos dicho a la gente. Lo importante de este vídeo, por favor. Estamos en el día del libro. Y no hemos hablado de libros. Estamos haciendo un vídeo sobre Harry Potter. Hemos probado cosillas de comida. De cosas de Harry Potter. Pero no hemos hablado de libros de Harry Potter. Bien, os quiero enseñar dos libros especiales que tengo de Harry Potter. Que no sé si los he enseñado o no en este canal. Pero os voy a enseñar. Son el primer y segundo libro de Harry Potter en latín. Que es. Está Harry Potter et Philosophie Lapis. Y Harry Potter et Cameras Secretorum. ¿Habéis visto qué portadas más bonitas tienen? Y las contraportadas también. Qué bonitas tienen. Me parecen preciosísimas. Y sí, están en latín. Me las compré porque me parecieron unas traducciones originales. En tapaduras y me parecieron súper bonitas también. Así que me las compré. Así que para terminar, ya por fin. Cerveza de mantequilla. Empanada. Empanada. De calabaza. Y... Travesura. Travesura. Realizada. Nos vemos. Nos vemos.